Orojan en la casa, B.M. Family, Odi Musea de Star Society A ella le gusta el Dembo, le gusta el Dembo, a a ella le gusta el Dembo Me gusta el Dembo, a ella le gusta el Dembo, a Le gusta el dembo, le gusta el dembo, a ella le gusta el dembo y hasta abajo. A mí me gusta el dembo, hasta abajo. A ella le gusta el dembo, hasta abajo. A mí me gusta el dembo, hasta abajo. A ella le gusta el dembo. En el deporte ahora la gente aquí ya no para. Y con la raya le quieren vacilar. Agarrate ya una que esté bien temprana. Y lleva la brinco pa' ponerte a gozar. Lo que se prende aquí no tiene final. Pues la yale aquí no baila y no quiere parar. El tempo es lo que ella ahora quiere escuchar. Y el family fue quien la escucha que a bailar en la cocina. A Rosita le gusta el dembo, a Teresa le gusta el dembo. A Vanessa le gusta el dembo, 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 dembo. A Tamari le gusta el dembo, a Godiana le gusta el dembo. A Teresa le gusta el dembo, 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 dembo. Dembo, 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 dembo. No estaba que yo no tenía flow. Pero se queda mudo cuando escuchan dembo, dembo. Me gusta gay, mamacita chula. Me gusta mmm, cómo mueve esa cintura. Soy un pleto dólares cantando en tu emperio. Raccoon being family sonando en tu estereo. Sé que te gustaba cuando yo te hacía en serio. Se mojaba cuando era necesario. Panameña go. ले 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 ले. The majority ले मैं ले लेहशोगगईई ले 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 लेवे ले ले. People are a Wort said. Thank you. Woah, worked open. How die are you feeling about that. I stay already, you can see. Bop,' up. Gop, off. очки, hasta low. Let me got an. counting the guitarars El Dembo, me gusta el Dembo Porollan en la casa tirando el Dembo Moditos y basonas secos, Dembo Hasta amanecen la casa, gritan el Dembo Bala este del barrio, el Dembo Está brincando el Dembo En la emisora, el Dembo En la discoteca, el Dembo En todos los barrios, el Dembo